¡JORGE FUEL! Buenas noches, vamos a poner las palmitas arriba y cantamos juntos. Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí. ¿A quién mirabas? Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, como una espalda. Hoy en los caminos, pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios era el mío. El licor que me lo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero ¿dónde vas de ti? Ya nadie sabe. ¡Conmigo! Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí. ¿A quién mirabas? Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, como una espalda. Hoy en los caminos, pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. Bueno, las palmas arriba. Ahora sí, el que no canta, copa y de la grande. A ver, vamos a ver con esta canción si nos animamos un poquito. Vamos a ver, las mujeres o los hombres. Pongan la manito arriba, los que se bañaron, no más. Solo los que se bañaron, nadie más. Saquen la mano de los bolsillos. Eso permanece ahí, no se cae. Vamos a cantar juntos. ¡Listos! No quiero. A ver, vamos a regalar premios esta noche aquí en Mascante. Volver. Eso. No quiero. ¿Cuándo? Solitos. ¿No escuchamos? Bueno, más o menos, más o menos. El amor que yo te di, nunca nadie te dará, nunca nadie te dará. Solitos. ¿Cuándo fue? Ahora conmigo, a todo pulmón, a todo corazón. Dice. Nunca más, nunca más, nunca más. Solitos. ¿Cuándo fue? Muy bien. ¡Ey! Vamos a ver a palmitas arriba, ¿dónde están los hinchas de liga? Los hinchas de liga deportiva natabuela. Bueno, Rosita de Barcelona, ¿dónde estamos? Arriba, arriba. ¡Cantamos! ¡Cantamos! Cuando conversamos me provoca susurrar Muy cerca a tus labios que te quiero y me haces mal Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Solitos el coro. Y yo esperaré Solitos. ¡Tú! Y nuevamente mi vida empezará No hay nadie Bueno, póngale más cariño Vamos, vamos a ver Me pregunto cuándo volveré a estrecharte en mí ¿Cuándo volverán a qué? Y yo esperaré Tú Solitos Y nuevamente mi vida empezará Solitos, solitos Ahora Yo esperaré Solitos Ahora por el disco Nuevamente mi vida empezará Bueno, a ver, ¿dónde están? Yo quiero regalar el primer disco A ver, a toda la gente un poquito más acá Un poquito más acá A la cuenta de tres A la una, a las dos ¿Dónde están? Los que quieren el disco A ver, por acá Venga, se me sacasito Venga, se me sacasito A ver, rapidito Vamos a saltar un poquito A ver, todos, todos, amigos A saltar un poquito A sacar el frío Venga, venga Vamos, arriba, arriba el ánimo Que viva nuestra abuela